Análise 11, Análise 11, Forma 276, Zoom de base 8, de base 8. ¿Andamos en Guadalajara de Paseo? ¿Qué tal amigos de Tribuna de la Bahía Online? Buenas noches, nos encontramos transmitiendo en vivo para ustedes en torno a la situación sobre la presencia de dos personas quienes se dijo, se trata de los marinos que han sido levantados en la ciudad de Guadalajara, personal de la policía municipal al paso fueron informados en torno a que aquí en este lugar se encontraban los dos elementos de la marina que habían sido levantados en lo que es la Zapopan, Jalisco la policía municipal ha ya reportado sobre la situación y ha solicitado el anfoyo por parte de las autoridades, en este momento se registra una fuerte movilización aquí sobre la avenida Politécnico Nacional entre la colonia Aurora y la colonia Villas del Palmar ya en estos momentos están resguardando la zona, vamos a salirnos de aquí sí, déjame quitar la moto sí jefe, voy a quitar mi moto no Una disculpa amigos Nos están pidiendo que nos retiremos Se ha confirmado ya que se trata de los dos elementos De la octava zona naval Que fueron privados de su libertad En Zapopan, Jalisco Estos han informado a los oficiales Que se trata de los mismos Los cuales habían sido levantados En Zapopan Y fueron aquí Encontrados aquí en este lugar Aquí donde se encontraban las canchas de fútbol rápido Aquí sobre la avenida Politécnico Nacional Pues ya se genera Una gran movilización Nos han pedido que nos retiremos Están pidiendo ya la presencia De una ambulancia Para que los auxilie Y de esta manera pues sean Trasladados a recibir atención médica A un hospital Está confirmado Se trata de los dos elementos De la octava zona naval Que fueron privados de su libertad En lo que es Zapopan, Jalisco Por lo cual pues Las autoridades ya mantienen aquí Un cerco policiaco No permiten el acceso a nadie Ningún vehículo Ni personas Por lo cual pues Nos vamos a mantener aquí Vamos a mantenernos aquí En este sitio Esperando a que pues Fluya más información Pudimos apreciar a las dos personas Que se encontraban ahí Maniatadas Estaban maniatadas Por lo cual pues La policía municipal Al momento de pasar por este lugar Fueron informados por dos civiles Que viajaban Que caminaban por la zona Que se encontraban ahí Dos personas tiradas Ante lo cual De inmediato Los agentes se bajaron Y pudieron percatarse De que en efecto Se trata de Una persona del sexo femenino Y una del sexo masculino Los cuales Pues al ser cuestionados En torno a la situación Señalaron Que eran elementos De la marina Los cuales se encontraban En la ciudad de Guadalajara Y donde fueron privados De su libertad El pasado 15 de noviembre Del año en curso Sobre esta situación La policía municipal Ha acordonado Ya la zona Donde pues los Los dos elementos De la octava zona naval Se fueron Pues prácticamente Tirados Aquí En el ingreso A donde se encuentran A donde se encontraban Unas canchas de fútbol Rápido Sobre la avenida Politécnico Nacional Entre las colonias Aurora Y la colonia Villa del Mar Ya en estos momentos Va arribando Una ambulancia Los paramédicos Los paramédicos Van a Este En estos momentos Va llegando Personal paramédico Y de esta manera Van a llevarlos A recibir Atención médica Vamos a retirarnos A otro anillo Que nos están pidiendo Vamos a Acatar las indicaciones Para evitar Bien pues ya Ya nos pasamos A otro anillo De acordonamiento Donde pues Les informamos Personal de la policía Municipal Mantiene ya custodiado Aquí este sitio Donde pues Los dos elementos De la octava zona naval Que fueron Privados de su libertad En la ciudad De Guadalajara Exclusivamente En Zapopan Jalisco Pues Han sido localizados Aquí Tirados En el ingreso A lo que eran Unas canchas De fútbol Aquí sobre La avenida Politécnico Nacional En Puerto Vallarta La policía Municipal Se encuentra Ya custodiando La zona Están llegando Unidades Están llegando Paramédicos Están llegando Ya Personal De tránsito Policía Y Como podemos apreciar Se registra Una gran movilización Por parte De los elementos No han llegado Hasta el momento El personal De la marina Ni de la guardia nacional Aunque estos ya Fueron informados En torno A la localización De los dos compañeros Que se encontraban Desaparecidos Hasta el momento Lo único que se pudo saber Es Que Los dos elementos De la marina Pues Se encuentran Sanos Y salvos Solo Algunos pequeños Golpes Por lo cual La policía municipal Ya Se encuentra Aquí en este sitio Hace rato Nos encontrábamos Transmitiéndoles en vivo Desde Lo que es La zona naval Donde En el hospital naval Donde pues Se registró un accidente Con dos personas lesionadas Y al momento De dirigirnos Hacia Lo que es El domicilio Pues Nos encontramos Con esta situación Donde elementos De la policía municipal Pues Encontraron A estas dos personas Tiradas Se trataba De una pareja Los cuales Al ser cuestionados Señalaron Que se trataban De efectivos De la octava zona naval ¿Quiénes? Bien Pues en unos momentos Más Les vamos a pasar Más información Sobre la situación Y muchísimas gracias Por seguirnos Mi nombre es Guadalupe Arce Para Tribuna De la Bahía Online Buenas noches Que se veía No 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 Gracias.